Hola, hola, ¿qué tal familia? Les cuento que el día de hoy me encuentro con este súper artista. Aquí tenemos a Dani Maro, que nos va a venir a contar un poquito sobre su último sencillo al avión y su último álbum, que está compuesto por alrededor de 12 canciones. Pero bueno, aquí Dani nos va a venir a contar un poquito cómo es esta composición, cómo le fue al grabar el video de su último sencillo y pues va a venir a contar un poquito sobre su carrera musical. Dani, te doy la bienvenida, ¿cómo estás? Pura vida, como decimos en mi país. Muchas gracias por invitarme. Bueno Dani, cuéntanos un poquito de por qué decidiste incursionarte en el medio de la música. Uy, yo desde pequeño siempre traveseaba, digo yo, la escritura, me gustaba mucho. Estoy hablando de que tenía 10 años y le cambiaba a las canciones de la iglesia, les cambiaba la letra y escribía canciones de amor. Mi mamá cantaba en el coro de la iglesia, entonces no sé por qué me daba por eso. O sea, que se puede decir que va como por tu familia. Sí, 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 mi mamá cantaba, le gustaba mucho, cantaba muy bonito. Pero yo lo que hacía era componer, la verdad, o sea, componer decía uno, ¿verdad? Pero lo que hacía era cambiar letras con melodías del corito de la iglesia, eso es lo que hacía. Más o menos así empezó Dani Margo y jamás pensé que iba a llegar a ser algo que luego se convertiría en una profesión y demás, pero digamos que por ahí va la cosa. Guau, ¿y cómo fue más o menos el apoyo por parte de tus familiares? Uy, mi mamá siempre quiso que tuviera algo estable y de hecho en el 2018 renuncié a lo que era mi trabajo de oficina. Pero no renuncié porque ya voy a dejar todo tirado o algo así, sino porque mi mamá es enferma de cáncer, en el 2000, iba a ser 16, fallece en el 2017 y ella me deja una carta donde me dice que no me olvide de mis hermanos cuando están en la cima y ellos me necesiten. Y yo prestaba atención y yo decía, la cima no es el edificio donde trabajo. Ella sabía que me gustaba la música. Sin embargo, la música es un impulso y hay que meterle mucho amor, mucha pasión, paciencia, constancia. No es tan fácil. Entonces, ella estaba asustada obviamente, pero con sus palabras escritas en una carta me dijo, hey, usted va a estar en la cima, nada más no se olvide de sus hermanos. Y yo decidí dejarme trabajo y ahí fue donde vine a Medellín por primera vez. Aquí vine a trabajar con el productor de Balvin, con Mosty. Él me abrió las puertas para grabar y me dijo algo muy puntual, como su esencia, porque la gente lo va a escuchar y estaba contando ahora en otro medio que andaba que al final viví en La Ceja, allá arriba y me tatué el mapita de La Ceja porque fue un lugar muy importante para mí. Creo que ahí empezó la esencia de Animaru en ese lugar. Porque yo digo, cualquiera escribe, digamos, rimas, pero algo con sentido, que toque el corazón de la gente, eso tiene, o sea, tiene, hay que tener algo más que solo rimas. Pero ahí voy, eso es. O sea, que se puede decir que tu chispa es contagiar a las demás personas del amor hacia las canciones. Sí, sí, sí. Yo siento que una canción, no sé, Alejandro Sanz lo decía, si alguien se puede morir de amor, una canción puede matar a alguien. Y es cierto, digamos, yo soy ese, escribe lo que vive y lo que otros viven. Ahí, para mí eso es lo más bonito. No solo cantar, sino también esa parte, es decir, lo que uno siente. Claro, porque eso es como la parte bonita de las canciones, o sea, podemos expresar todo lo que nosotros sentimos y podemos transmitírselo a las demás personas. Total, totalmente. Bueno, cuéntenos entonces ya de tu álbum Al Avión. Cuéntenos de cuántas canciones alrededor se componen. Ok, Al Avión está compuesto de canciones. La primera es con la que despega, digamos, el avión, y es la canción que le dijo. Mi hijo, se llama Samu, la canción, así se llama mi hijo. Y comienza con una grabación que hago justo estando aquí en Beijing, cuando puse a grabar el celular mientras la llamada estaba corriendo, y él me dice, papá, baja allá. Y yo como, baja allá. Yo, ¿por qué? ¿A dónde está papá? Y me dice, al avión. Él lo que pensaba es que yo estaba hablando, que yo siempre le decía que estaba en el avión, que estaba, pues, según yo es como de forma simple decirle que no estoy. Y le iba a traer un juguete, que le iba a traer algo. Entonces, para que no llorara, era como algo así. Entonces, en mi parecer, este álbum inicia con una canción muy sentimental como esa, y va despegando y tomando altura con canciones como Vueltas, que es una balada. Hay varios reguetones, hay un bolero ranchero, hay trapsitos, digamos, como con rap. Y termina y finaliza con una canción suave también, que se llama Real, que es mi historia de vida. Entonces, por ahí va la cosa. O sea, que se puede decir que este álbum está compuesto por un sinnúmero de canciones crossover, en donde vamos a deleitarnos ahorita incluso. Dani nos va a cantar un poquitico para que sepamos de qué se trata este álbum, con qué nos vamos a sorprender, y pues así disfrutarlo en cada momento que lo escuchemos. Va, perfecto. Dice... ¿Qué va a volver? Estás mal de la cabeza Estar contigo la verdad no me interesa Y a tu lado, bebé, qué vida es esa Sigues llamando, wey, qué pereza Más o menos algo así Ay, entonces ya saben más o menos de qué se trata este álbum Y pues obviamente para que lo disfruten, lo escuchen un poquito, lo escuchen en cualquier momento Y pues así siempre tendrán a Dani Maro Bueno, Dani, cuéntenos, ¿qué se viene para ti en un futuro? Ok, este álbum que grabé es el primer álbum que yo lanzo Pero hay un segundo álbum que grabé con Wayne, que es el productor de Fate Lo grabamos en Miami Y dicho sea de paso, Wayne ha sido la persona que más me ha dado la mano, que ha creído mucho en mí Y lo cual le mando un saludo Que ojalá le llegue por ahí Porque este segundo álbum lo hemos trabajado con mucho amor Es aún más profesional, es aún con más horas de grabación, es aún más grande Y ahí sí viene un poco de reggaetón Y también está un poquito variado, pero viene un poquito más de ese reggaetón Que le dicen como perreíto intenso Que le dicen aquí Pero sí, aprendí mucho Ese álbum está... Es algo que espero, que anhelo Que salga muy pronto Entonces para que estén pendientes por ahí Así es, estén pendientes de todas las plataformas de Dani Para que nos cuentes, entonces por favor un momentico en las redes sociales Ok gente, no, pueden buscarme ahí como Dani Maro CR Siempre les digo que es D-A-N y latina No me la agreguen doble N's ni Y's Dani, así latino Dani Maro CR Así pueden buscarme en todas las plataformas digitales Así es Y bueno Dani, coméntanos un poquito de tu sencillo Gol de Yane O Gane, ¿cómo se pronuncia? Sí, sí, Gol del Gane A mí me gusta mucho el fútbol Y a veces el partido va 0-0 Y alguien hace el gol al último momento Y ese es el gol del Gane, digamos ¿Qué pasa con esta canción? Yo escribo el tema porque en algún momento Me pasó una experiencia de que yo quería darlo todo con esa persona Y metió a jugar a este, metió a jugar al otro Y a mí me dejó en la banca Entonces yo escribo Yo era el gol del Gane, pero me dejaste en banca Y si no juego te hago falta Me explico, es como mi forma de decir Ey, usted me dejó ahí sentado Aquí le dicen como chupando banca Algo así Pero sí, más o menos así nace este tema Y es un despecho Pero también a la hora que lo escribimos Le agregamos como un danza Ahí para que se sintiera medio alegre el despecho Digamos, por ahí baja la cosa ¿Y cómo fue el momento de la producción de este video? Uy, en realidad el álbum tiene video Cada canción O sea, son 12 videos Y a la hora de grabar cada uno de ellos Puedo decir que fue muy bonito Porque nadie se esperaba como que Saquemos video a cada canción Pero yo quería hacerlo con mucho amor Para todas las personas que me han seguido hasta el momento Y las que vienen De que supieran de que quiero meterle mucho, mucha pasión Y que vean un poquito de lo que soy yo en realidad Y bueno, creo que fue una experiencia muy linda Fueron creo que como 8 horas de grabación, 12 videos Entonces fue una locura Uy, pero entonces como tú dices le metiste mucha pasión Y este álbum está con mucho amor Con mucho amor, mucha sinceridad Está muy bueno, sé que les va a gustar Así es Y bueno Dani, entonces ya para finalizar Coméntanos qué futuros eventos se vienen para ti Conciertos, para que todos nuestros televidentes sepan Ok, ok, bueno Gente, por ahí voy a estar Ahorita es la última gira de Ari Yankee Y voy a estar abriendo el concierto allá en Costa Rica Hay varias fechas también Pero esta para mí es la más importante Y como les digo, el segundo álbum Es como el bebé chineado Yo digo que cuando eso salga Tal vez voy a poder cambiar un poquito Pues la vida de mis familiares La vida de la gente que tengo cerca Porque ha sido todo un proceso muy duro Pero este otro álbum Viene, viene Ya ya había gente lo ha visto Y allá digamos en Miami Entonces yo digo que Todo está en manos de Dios Y de ahí que la gente lo espere Ojalá Así es Y gracias a este álbum Se van a poder cumplir todos esos sueños Que en algún momento escribiste Así es, así es Así es, muchas gracias Bueno Dani Entonces ya para despedirnos Recuérdanos tus redes sociales Y pues despídenos con una canción Ok, ok Dani Maro CR En todas las plataformas digitales Vean los videos Gente, están muy buenos Están súper, súper lindos Y bueno, este Esta canción se la hice a mi hijo Y con esta empieza el álbum Y más o menos dice así Dice Yo escribo lo que canto He vivido tanto He nadado por el sueño En mi propio llanto Ausente ya son meses Mientras mi hijo crece La inexperiencia llevo Y mil estupideces Me ve que me paso montado En los aviones Como le explico Que no son mis vacaciones Le llevo mi música A par de productores Me han dicho que tienen mejores condiciones Y solo Dios Sabrá Si se me da O si fue mi ansiedad Lo voy a lograr Eso es Uy, así es Dani va a lograr todo lo que se propone Y obviamente la vas a romper en ese concierto Uy, amén, amén Muchas gracias De verdad Y muy feliz de estar aquí Gracias por abrirme las puertas A ti por haber venido Entonces, bueno familia Aquí les recuerdo que tuvimos a Dani Maro Que nos estuvo deleitando un poquito Con sus canciones Y nos estuvo contando un poquito De su carrera profesional Hasta luego Bebé que vida es esa Sigue llamando Fue puta Que pereza Fue puta Fue puta Fue puta Fue puta Fue puta